situaciones donde proponer a la negación, proponer a cualquier tipo de discriminación racista, económica, laboral, por mencionar algunos, y que es un punto evidente que evoca y hace emerger lo que es en sí la discriminación, que no existe una perspectiva de género como debe de ser una relación entre lo que establece el hombre y la mujer en la sociedad. En cambio las mujeres, hay presunciones culturales con un gran arraigo histórico, más que nada porque las juzgan, principalmente porque son el sexo débil, que no pueden, que no son capaces de hacer las cosas, bueno, no es suerte.